El año pasado, en la Concejalía de Cultura, comenzamos una nueva tradición y por eso hoy presentamos el segundo concurso de Belénes, Ciudad de Cartagena. Hace unos días decía que, aunque pueda parecer pronto, quedan apenas unos meses, unas pocas semanas, perdón, para ver nuestras calles iluminadas de Navidad, poco más de un mes para celebrar la Nochebuena o doce días para comenzar el Adviento. Y precisamente esta palabra, Adviento, significa venida y con la emoción que produce siempre la anticipación de la llegada de alguien querido, preparamos ya la celebración de la Páscoa de Navidad y todo lo que ella conlleva. Todos los que aquí estamos tenemos el recuerdo de cuando éramos pequeños y comprábamos la nieve y la paja para el portal, cuando colgábamos la estrella de los reyes magos, arrugábamos el papel de aluminio para figurar un río o de cómo nos peleábamos con nuestros hermanos para ver quién ponía al niño en su cuna. Cada uno de nosotros tiene una escena favorita del Belén. Para unos es el nacimiento, para otros la enunciación, la aparición a los pastores, la adoración de los reyes, la huida a Egipto o incluso la matanza de los inocentes. Esa es la esencia y las costumbres que buscamos proteger y ensalzar, porque el objetivo de la alcaldesa Noelia Arroyo y de la concejalía es que el espíritu de la Navidad inunde todos los rincones de nuestro municipio. Y para cumplir con este propósito, el concurso que hoy presentamos consta de tres categorías, para los centros educativos, para las familias y para las asociaciones de vecinos, que el ganador de cada una de ellas tendrá como premio un nacimiento de los grandes maestros de nuestra región. Quien no va a tener una tarea nada fácil será el jurado, que está conformado por técnicos municipales y por las asociaciones belenistas de Cartagena, a las que quiero agradecer su trabajo y dedicación con este proyecto y, especialmente, su esfuerzo por mantener viva nuestra creencia y nuestra cultura. Como bien saben, San Francisco de Asís fue el creador de la tradición de poner un Belén en Greccio hace más de 800 años. Desde entonces, los Belénes, más o menos historiados, más o menos caros, más o menos bonitos, han ocupado nuestras ciudades y pueblos y, más importante aún, han estado en nuestras casas. Por eso, desde aquí, quiero animar a todos los cartageneros a que participen en este concurso, a que nos sorprendan y a que muestren a todo el municipio su trabajo y su arte. Por sorprendente que pueda parecer, dos mil años después, con guerras, cambios, descubrimientos, revoluciones y pandemias, aquí seguimos, celebrando este misterio, el de un niño que nació en Belén, en un pesebre, y al que llamaron el Mesías, el Salvador. Aprovechemos estas fiestas porque no todos los días podemos estar en Navidad, pero sí podemos hacer que los días de Navidad estén en nosotros durante todo el año. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, yo voy a hablar en nombre de las cuatro asociaciones belenistas de Cartagena, aunque soy el presidente de la que ha dicho el concejal. Bueno, yo creo que el Ayuntamiento de Cartagena, junto con las cuatro asociaciones, lleva ya un tiempo trabajando y, sobre todo, impulsando todos los proyectos que estamos acometiendo las cuatro asociaciones, en pro del belenismo. El belenismo, el año pasado, pues fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial y el Ayuntamiento, pues, se puso a la obra de convocar de nuevo un concurso municipal de Belén para fomentar, pues, que en todas las casas, en todos los comercios y en todos los lugares de Cartagena haya un Belén más grande, más pequeño, más bonito y tengamos este año la posibilidad de convocar este segundo concurso. Las asociaciones de Cartagena, perdón, estamos haciendo una gran labor, desde la parecida con el crecimiento de su Belén, que cada año se superan en metros y, desgraciadamente, no les queda casi espacio, pero es un Belén que invito a conocer. La Asociación Deportivo Cultural El Pinacho, con el Belén, uno de los belenes con más movimiento de la región, incluso yo diría que de España, al cual también invito a conocer. Una gran noticia que este año la Asociación de Belenistas del Albujón recupere su Belén, en memoria de David Garnet, que fue su fundador, y es, pues, yo diría que uno de los patrimonios, en cuanto a figuras, más importantes que tenemos en la región. Y un Belén que no se podía perder, el año pasado, desgraciadamente, por problemas logísticos, no pudieron montarlo y este año nos han dado la noticia de que lo vuelven a montar y va en la línea de este concurso, ¿no? Y nosotros, aunque somos los más jóvenes como asociación, pues, seguimos impulsando con exposiciones y actividades, pues, todo lo que confiere al belenismo. Agradecemos muchísimo a la Concejalía de Cultura y al Ayuntamiento de Cartagena su labor y el apoyo a todas las actividades y muchísimas gracias.